Una persona resultó herida con proyectil de arma de fuego en la Comuna 1, al parecer en medio de un intercambio de disparos entre bandas criminales. El hecho se presentó en horas de la tarde de este lunes en inmediaciones del barrio David Núñez y el sector conocido como el Bronx, donde según primeras versiones se trataría de un enfrentamiento entre bandas por disputa de territorios. Hasta el momento solo se reportó una persona herida quien presentaba una lesión en uno de sus pies y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. A este lugar llegaron uniformados de la policía para realizar la respectiva investigación de este hecho que pone en riesgo la integridad de los habitantes del sector. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes sobre lo sucedido.